Hola, soy Humberto Aved y en este video les mostraré los álbumes que ofrezco. Este es el álbum que incluye mis paquetes. Es nacional y tiene 40 cm de alto por 30 cm de ancho. Es de pasta dura con camisa. La camisa es un forro que cuenta con la misma foto que la portada. Su función es protegerla en caso de derrames de líquidos o desgarres. El papel es fotográfico de muy buena calidad. Es delgado y le da muy buena presentación a las fotos. Es importante al momento de diseñar un álbum no cargar las páginas con muchas fotos para que éstas luzcan. Para contestar la pregunta de cuántas fotos caben en un álbum, depende. Para que las fotos luzcan y las páginas no se vean cargadas, en un álbum de 20 páginas es de 55 a 60 fotos. Y si es de 24 páginas, es de 65 a 70 fotos. En ocasiones hay fotos que muestran momentos importantes o que describen el ambiente de la boda, y algo que ocupen una página completa o hasta dos. Como en este caso, un gran número de invitados estaban bailando y posaron para la foto. El orden de las fotos es cronológico, pues el objetivo del álbum es contar la historia de ese día de manera fiel. El álbum que les estoy mostrando es atípico por dos razones. La primera es que mis paquetes incluyen el álbum con 20 o 24 páginas, y en este caso los novios le agregaron más páginas hasta llegar a las 40. Esto se puede hacer con un costo extra añadiendo páginas de 4 en 4. La segunda razón de por qué es atípico es porque los novios quisieron agregar también las fotos de la sesión de Trash the Race que hicimos en Playa del Carmen tres días después de la boda. Aquí hay otro ejemplo de una foto que ocupa dos páginas. Aprovecho también para señalar que este es un álbum de forma totally flat. Esto significa que se abre completamente y no se pierde nada de la fotografía. Llegamos a la contraportada. Se puede ver la camisa. Y pues este es el álbum 40x30 que viene incluido en mis paquetes. Ahora les muestro mi álbum premium. Es hecho a mano en Italia por álbum época, considerado de los mejores del mundo. También tiene unas medidas de 40x30 centímetros. Esta es la caja. Viene impresa con fotografías de la pareja y el nombre. Al abrirlo vienen documentos y sílica para protegerlo de la humedad. Además está guardado en una bolsa. Este es el álbum. Tiene portada metálica. La contraportada es metálica también, pero texturizada. Y viene porcionalizado con una fotografía de los novios y la fecha de su boda. El papel es fotográfico, metalizado, más grueso que el álbum anterior y las fotos lucen preciosas. Hay opciones de papel metalizado o normal y en ambos casos con terminado brillante o mate. En lo personal prefiero mate porque luce mejor las fotos, no reflejan tanto y no se ensucia con la grasa de los dedos. De nuevo, el diseño, aunque un poco distinto al anterior, no está cargado para que las fotos luzcan. De hecho, son las mismas fotografías del álbum anterior y fueron escogidas por los novios de acuerdo a sus gustos y a que muestran a las personas que son más importantes para ellos. Aunque este video no le hace mucha justicia, el papel metálico hace que las fotos luzcan son preciosas. Hay muchas opciones de portadas, materiales, tamaños y personalización de este álbum, por lo que es necesario tener una reunión previa para poder escoger todos los elementos de este álbum y cotizarlo. Lo que me han comentado las parejas que han adquirido este álbum es que definitivamente es una obra de arte y que ha sido tema de conversación y hasta de envidia, ya que no todos tienen un álbum hecho a mano en Italia. ¡Gracias!